Iba a darle, en vez del mando de la capturadora, el mando de la aire acondicionado tío Estaría bien Un poco bajo, con tres cascos en la cabeza tío Uy esto tiene imprensa Servicio Andaluz Buscar y destruir Destruyen el objetivo Tenemos la bomba No hay estable, no hay nadie arriba o que? Uff, no se Vale Vale Uno por detrás, eh Puro es para allá, Angelo, que había venido uno Eh, estoy descubriendo abajo lo del burger Eh, ha subido, ha subido, ha subido Vale 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 ¿Por qué va esto con tres líneas tú? Ahora Vale Vale, vienen para A, eh Eh, vale No, como eres un par de colores Ha colado tío Nuestra base va Por todo el fondo, Angelo tiene que estar ¡Muere! Buena No, 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 no muere, no muere No, 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 no Que no hace eso Va a deslacar esa mierda de ¡Dios! ¡Cuántos impactos! Cambio de bando Y yo no soy de la skin, no es que siguen contando en la siguiente ronda todavía los impactos No, no, no. No estoy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Cambio de ronda. 8, 9, 10... Aquí hay gente, apáste. Se ha aturdido, eh. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, en las pinturas 1. Vale, sí lo he visto. Se va por el medio. Se llama pinturas 1, se llama pinturas. ¡Es nuestra base, es nuestra base! Por atrás, vamos, estaba. Vamos a estar a través de la pared, eh. Flipa mierda de su huevo, que casi la dije. Lo tengo aturdido, Ángelo, vamos por ahí, vamos por ahí. ¡No! Te ha matado de un tiro, tío. ¿Dónde está la derecha? En la caja de la derecha. Ahí, ahí. Tamentable. Te ha matado de un tiro, te ha matado de un tiro, tío. Atentos a la siguiente. Tamentablemente. Son ratones de aquel lado, me parece a mí. Porque ese movimiento, solo lo haces cuando estaba aturdido, y el pago ese no estaba aturdido. Sí estaba aturdido. Un tiro al secador de la Senada, vamos. Defiendo en el objetivo. No haga nada, tío. Otra gastada, tú. Ya me entran, eh. Ahí, ahí vino. Vale, el otro tiene que estar fuera. Que buena. Prepárense para la siguiente ronda. Otro por el lado, tío. Esto es una mierda, tío. ¿Qué te pasa, tío? Ya vas a bajar ahí, tío. Una mierda, la guerra terrestre esta. Cambio de bando. Buenísimo, venga, vamos. Volcar y destruir. Que para este le ha llevado dos puntitos, que fanfaro es el cuatro minas. Sí, hay uno en un lado, hay uno en otro lado, tío. Esto es una mierda. Sí, pero tu amigo de los campeonatos Tienes que estar poniendo la boca. Detrás. Es que si no vas para el asesino, no vas a ser una mierda. Pase al fondo. Muerto. Vale. Planto, planto, quítate de ahí. Está al fondo, está al fondo, creo. Hay otra, otra vez. ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? No mueran. No, planto, déjalo, 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 déjalo. Deja que le follen. Está aturdidísimo, eh. La bomba está colocada. La mierda. Ya que morí. Hombre, le he tirado la truibara y la piña en toda la boca. Madre mía, la cabeza, tío. No, pero tú has visto, cuando le estoy apuntando a él, no le doy. Y cuando no le estoy dando, le dan las balas. Sí, sí, sí. Es por el fanfaro, este será el 4000 jugando al FIFA. Gracias por ver el video.